Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esto es un nuevo vlog de lectura. Hoy es lunes, pero es festivo, así que llevamos aquí todo el día en casa perreando, porque bueno, fuera está lloviendo, así que tampoco apetece hacer mucha cosa. Esta semana está un poco más cargada que la semana anterior, porque tengo seis lecturas conjuntas para este domingo. La verdad que no lo llevo mal, porque bueno, son tandas cortitas, así que me las leo enseguida, más o menos una al día y aún me sobra un día más. Pero lo que está centrando mi atención es Adi, La vida invisible de Adi Hillary, de Victoria Schwab. Me lo empecé ayer, creo que fue, y estoy ya en la página 305. Son 500, así que ya he pasado el ecuador del libro. Me está gustando un montón y tengo como esa dualidad de que no puedo parar de leer, pero al mismo tiempo no quiero que se acabe. Así que me va a dar mucha penita llegar al final, pero es que, en serio, me está gustando muchísimo. Yo creo que, de momento, no lo quiero decir muy alto por si luego se chafa, porque a veces me pasa con Victoria Schwab que los finales es lo que me decepciona un poquillo. Pero, de momento, está siendo el libro de ella que más me está gustando. Hola, Elía. Y me está gustando un montón, un montón, un montón. Y eso que hay un giro que yo le dije al más, no sé, pues, en la página 305 algo le dije a mi marido, me parece a mí que va a pasar esto. Y cuando se reveló ese giro dije, ¡ah, lo sabía! Pero así me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho que, aparte del misterio de la vida de Adi, que es la protagonista, que es esta chica que hace un pacto con el diablo para no... Es inmortal, pero a cambio de eso la gente no se acuerda de ella, nadie la recuerda. De un momento a otro, en cuanto la pierden de vista, pues ya la olvidan. Hasta que conoce a una persona que sí que la recuerda. Me gusta que el misterio del libro no se centre solo en Adi, sino que hay otro misterio o dos misterios más así por el medio, así que está muy bien que no se centre solo en ella, quiero decir. Y nada, eso que me está gustando mucho, así que estoy deseando continuarlo. Y nada, yo os iré contando que de tal voy con las seis lecturas conjuntas y con este. Y también estoy escuchando un audiolibro nada de Carmen Laforet, es con lo que estoy. Y bueno, tendré otra lectura conjunta más y al final convenzo a mi marido para hacer lo de leer juntos El Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson, que yo ese ya lo he leído, pero bueno, lo volvería a leer con él. Y no sé si lo vamos a hacer, porque vamos, digo si lo convenzo, pero ya está convencido. No sé si lo vamos a hacer para esta semana o vamos a esperar un poquillo más, así que bueno, lo tengo por ahí pendiente y nada que eso, que ya os iré contando a lo largo de la semana qué tal. Bueno, es martes, ayer me terminé La vida invisible de Adilagui y tuve un gran debate conmigo misma sobre si ponerle cuatro o cinco estrellas. A ver, partimos de la base de que es un muy buen libro por eso, porque la duda era entre las cuatro y las cinco estrellas. Este libro no tiene nada que ver con todo lo que yo he leído hasta ahora de la autora, que lo he leído casi todo lo que ha publicado. No tiene nada que ver, es algo completamente distinto. Es una novela como mucho más centrada en los personajes que en la trama, o por lo menos en el personaje de Adi. Y es una novela así con muchos tintos románticos, cosa que hasta ahora tampoco había sido el fuerte de los libros de Victoria Schwab. Y eso, es algo completamente distinto. Se nota que es una novela en la que ha trabajado diez años, eso se nota muchísimo, que hay mucho trabajo detrás de esta novela. Entonces, la cuestión. Tenía algunas peguitas que ponerle para no darle las cinco estrellas. Yo, las cuatro estrellas no me cuesta darlas, pero las cinco sí me cuesta. O sea, un libro me tiene que gustar muchísimo para darle cinco estrellas. Y entonces a este le había puesto como algunas peguillas, como eso, por ejemplo, el personaje de Adi está muy bien, pero los demás personajes están todos así como un poco desdibujados. Y como esa peguita, pues alguna más, ¿no? Entonces, claro, pues esas cosas hacen que yo piense que no se merecen las cinco estrellas. ¿Qué pasa? Que tampoco me parece que esté a la altura de otros libros de Victoria Schwab, a los que yo les he dado cuatro estrellas. Véase una obsesión perversa. Entonces, me parece que es un libro que está mejor que ese, pero no sé si llega a las cinco estrellas. Total, que al final le he dado cuatro estrellas en Goodreads. Ya explicaré todas estas cosas un poco más detenidamente en el wrap-up. Aquí solo quiero hacer un pequeño apunte. Y al final le he dado cuatro estrellas, pero lo sigo pensando. O sea, igual lo cambio. No lo sé. Principalmente por eso, porque me cuesta darle lo mismo que le he dado a otros libros de la autora cuando hay un salto evolutivo. Yo creo que hay una evolución muy clara en la forma, sobre todo en la forma de escribir. Es como mucho más poética, no sé. Está el libro mucho más, no sé, a otro nivel completamente distinto. Es que es casi como si ni siquiera fuera de la misma autora. No sé explicarlo bien. A ver, también es un género distinto, ¿no? Pero eso, que básicamente solo me he leído esto. No he leído nada más. Así que no puedo actualizaros con nada más. Pero quería dejar esta reflexión aquí. No sé cómo hacer esa distinción, porque tampoco me parece justo bajarle la nota a los demás libros. Así que no sé. Es muy complicado esto. Bueno, es jueves. Me he terminado ya todas las tandas de todas las lecturas conjuntas que tengo para el domingo, que son seis. La primera y que tengo más a mano, porque es la única que tengo en físico y que me acabo de terminar ahora mismo, es la de Conjuro de Luz, de Victoria Schwab. Este libro al principio me estaba gustando mucho, pero ahora es como que se ha metido como en una subtrama, por así decir, que parece que está hecha un poco para alargar. Entonces me ha venido un poco la bajona con esta tanda. Pero bueno, que ya la tengo leída para el domingo. Después, pues nada, eso me he leído la tanda de esta semana de la tienda de Stephen King, que después del subidón de la semana pasada, pues ahora toca una tanda un poco más tranquilita para recrearse bien en los efectos de lo que pasó en la anterior. Sí. Me he leído también la de Alguien como tú, de Elizabeth Benavent, que eso, que aún no sé, en la línea de este libro me pone muy nerviosa tanto la protagonista femenina como los protagonistas masculinos. Es que, en fin. He empezado esta semana la lectura de Placeres de la Noche de Sherlyn Kenyon. Es la primera tanda que leemos de este libro. Hemos leído solo los dos primeros capítulos. Pero bueno, me ha gustado bastante, salvo un comentario que hace la protagonista. Claro, este libro yo no sé cuándo fue escrito, pero creo que sería de los 90 o así. La protagonista hace un comentario rollo que ella siempre ha querido tener hijos y que como tiene 26 años pues lleva un poco tarde y es en plan de bueno, muchacha, que tienes 26 años. Y eso me ha dejado así un poco con cara de póker. Pero lo quiero, quiero pensar que es eso, por la época en la que fue escrito, que ahora es un poco más normal que uno tenga hijos más tarde. Y bueno, eso, me parece que tiene una trama muy interesante que no tiene poco que ver con el que se supone que es el primer libro o libro cero o lo que sea que es este de Un amante del sueño. Pero eso que me ha gustado mucho, pero son solo dos capítulos, tampoco puedo dar una opinión muy grande. Me he leído la tanda esta semana de Orígenes Secretos de David Galán. Es otro libro que me está gustando mucho y acaba así como una escena en un punto álgido que casi me hace gritar nooo, aquí en medio. ¿Qué más? Me he leído cinco, me falta uno. ¿Qué otra lectura conjunta tengo? Y también me he leído la tanda de El día que se perdió el amor de Javier Castillo. Que tengo un pequeño problema con este libro que ya lo tenía con el primero pero que no puedo comentar aquí porque sería spoiler. Así que me tendré que guardar mis ganas de cotillear para el domingo para comentar la lectura conjunta. Y nada, eso es todo lo que me he leído. Ya estamos a jueves. Me he leído todas las lecturas conjuntas que tenía pendientes para el domingo. Así que a partir de ahora soy libre como un pajarillo para leer lo que quiera. Y nada, yo os iré contando. A ver, porque no tengo... Bueno, sí, sigo con nada de Carmen Laforet en audio libre. Audio libro. Pero aparte de eso no tengo ningún libro empezado yo por mí así que me toca escoger lectura nueva. ¡Yupi! Y nada, eso, me voy porque tengo que ir a buscar a la niña en el cole para llevarla a inglés y ahí tendré yo un ratito mientras ella está en inglés tengo yo como una horica para leer tranquilamente. Así que nada, ya os iré contando al final qué me llevo para leer. Hola, ¿qué tal? Ya es domingo, vengo a cerrar el vlog aunque esta semana el vlog ha ido un poco regulero, no me he pasado mucho por aquí. Os acabo de dejar unos clips que grabé el otro día. El primero empezando Pan de bruja, el libro de Noel Alonche, es un libro ambientado en Galicia y se mezcla mucho con la mitología de aquí, con las mouras que son una especie de ninfas de los bosques de la mitología gallega que enraiza con la celta. La verdad es que se lee súper bien porque tiene una letra muy grande y los capítulos son cortos y ágiles así que la verdad que la lectura va muy bien. Voy por la página 110 y de momento me está gustando bastante. He seguido también leyendo nada de Carmen Laforet estoy combinando el audiolibro con el libro en digital porque no me apetecía empezar otro libro en digital para leer por las noches así que ya lo tengo bastante avanzado voy por el 70% o algo así así que muy bien y el otro clip que os he dejado es comprando esta plantita de Halloween como veis que tiene aquí la calabacita y eso tenían varios modelos pero este es el que más me gustó que le están dando de comer a Lía y parece que va a llorar y digo no llores ahora aguanta un poquito más además estos días he leído un poquito menos porque me he empezado a ver yo actualmente sí con 35 años y tropecientos años después he empezado a ver crónicas vampíricas la serie que se basa en los libros estos de los diarios del vampiro creo que es que son unos libros un poco parecidos a Crepúsculo bueno en cuanto a que es un vampiro que va al instituto y que son anteriores a Crepúsculo de hecho pero yo me los había leído hace muy bien de años y no me habían gustado mucho pero la serie creo que mejora en este caso los libros a ver es una serie súper dramática de adolescentes corriendo de un lado para otro sin decirle nada a los adultos lo que está pasando y esas cosas y así muy intensos ellos pero no sé de momento me está haciendo gracia me he visto ya 5 o 6 capítulos de la primera temporada sí ya sé yo aquí a mi ritmo esta serie está acabada de hecho y son 8 temporadas y no se acabó este año tampoco o sea que voy voy un poco atrasada en cuanto a esto pero no sé me he enganchado y nada la semana que viene no grabaré el vlog porque el sábado es el maratón de 24 horas de lectura de Dewey así que como voy a grabar eso pues no me apetece también grabar vlog y nada así que hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo un saludo de la semana y nos vemos en el próximo Gracias.